Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y envío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila